Digo, ya te quedas haciendo exámenes si quieres. Dice, determina la fórmula empírica de un hidrocarburo sabiendo que cuando se quema cierta cantidad de compuestos se forman 3,035 de CO2 y no sé cuánto de agua. Dice que queda 3,035 gramos de CO2 y 0,621 gramos de agua. Y establece su fórmula molecular. Vamos a ver. Yo sé que aquí tiene que haber un hidrocarburo que se mezcla con oxígeno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero que no sé yo cuánto hay de cada uno. De carbón y de hidrógeno no sé cuánto hay. ¿Cómo lo hago? Los moles de cada uno. Venga, los moles de cada uno. De CO2. Por un mol de CO2 son. Serían 12 más. Son 44, ¿no? Y me da 0,06897. ¿Pero estos son moles de qué? Son moles de CO2, ¿vale? Pero son también moles de carbono, ¿no? Porque cada mol de... Bueno, a ver, en plan cuánto hay de hace ahora, ¿no? ¿De qué? Por lo de CO2, ¿eh? Pero es que son moles de carbono también. ¿Y los hígidos también? Sí. Pero los hígidos me da igual, porque yo lo estoy buscando es esto. Yo sé que son 0,06897 moles de carbono. Lo que ha racionado. Y de agua, pues son 0,621 por un mol de agua, partido de 18. Serían... 0,0345 moles de H2O. ¿Cuánto sería de hidrógeno? El doble, ¿no? ¿Y o no? De hidrógeno atómico. Y da casualmente 0,069. ¿Qué es un número? Sí. Moles de H. Entonces, si os fijáis, la relación que hay entre el carbono y el hidrógeno es de 1 a 1. ¿Sí o no? A ver, si tenéis que escribirlo, tenéis que poner. Carbono, 0,06897. Entre el más chico, que es 0,06897, da 1. Y el oxígeno, 6,069. Entre 6,06897 también da aproximadamente 1. Entonces, ¿cuál sería la fórmula empírica? CH. Uy, yo antes lo hacía de otra manera, montamos un follón que no ve. Para hacer esto. Y ahora me dicen, establezca, se formó la molecular. Ver, sí, 0,649 gramos del compuesto en estado gaseoso. Ocupan volumen 254. Uy, ya estoy ilésico. 0,3 mililitro a 100 grados centígrados, yo ya pongo del tirón, 373 Kelvin. Y 770 mililitro de mercurio, ¿cuánto es? ¿De toda la vida? Una atmósfera. ¿El compuesto que tiene CH2 o CH? A CH. Pues ya está. Sustituyo la fórmula P por V. Igual al número de moles que no lo hace por R por T. Después al número de moles. Turururururu. Y me da 0,008314. Y entonces el peso, como el número de moles es la masa partido del peso molecular. Por peso molecular va a ser la masa partido del número de moles. Que sería 0,649 entre. 0,649 entre eso sería 78. Si es 78. ¿Qué numerito le tengo que poner? ¿Qué? La fórmula empírica. La fórmula empírica. ¿Qué mole? Ya saben los números de mole que hay y hay que calcular la masa. ¿Qué no? La fórmula empírica. Que esto ya es otro apartado. Esto me dicen. Yo tengo la fórmula empírica para calcular la fórmula molecular en vez de darme el peso molecular del tirón. Me dicen cálculame. Sabiendo que la masa es extra. Uno va a extra. Pues da esta fórmula y cálculame el peso molecular. Y del peso molecular sacame la fórmula molecular. La fórmula empírica. O sea, como la molécula no era un múltiplo de la fórmula empírica. Y era N. El número exacto era masa de la fórmula. Ajá. Aquí tengo la masa de la fórmula molecular. Y voy a poner X. 78 entre la empírica que es 13. ¿Cuánto es de 32 entre 13? 6. 6. Pon 12 de la fórmula molecular es C6H6. Y punto pelota. Se acabó. El que no le guste, pues...